Hace días titulaba un video cuando se inauguraba la Escuela de Ciclismo de la Asociación de Ciclistas de Ciudad de la Costa como que este no es un lunes más y no lo era, sin duda este tampoco es un lunes más porque si bien los motivos que lo hacen especial son diferentes son también diferentes e importantes como aquel Salud a todos, espero que se encuentren Salud a todos, donde quiera que se encuentren como ustedes saben hay un reto que espera ya a fines de abril principios de mayo de 2018 en noviembre había una serie de objetivos por cumplir algunos que sí y otros que no unos llegaron y otros por diversos motivos no se pudieron cumplir ahora llega un tiempo de evaluación sin pedirlo, sin pretenderlo ni buscarlo aparecieron dos compromisos grandes unos grandes que me van a poner de cara a una realidad que hasta ahora no había enfrentado como son las pruebas por etapa primero este fin de semana tenemos la triple Corona Focus a la que están todos invitados a ser parte de la fiesta muchos ya hicieron historia y ahora están todos invitados a ser parte de esa fiesta que tenemos en el hipódromo de Maroñas este sábado concretamente luego de eso la semana que viene me toca viajar para participar nada menos que en la Transcumbres Sprint una competencia de tres etapas hay un formato de seis y hay un formato de tres yo estaré en la de tres etapas ahí intentaré cumplir el objetivo principal que es llegar sano salvo y con la Focus entera ese es el primer gran examen el lunes 20 tocará sin deshacer casi las valijas estar saliendo rumbo a Perú para estar presente en el desierto de la Marcona de desafío del Cóndor la fusión radical Guasara también cuatro etapas en el desierto aproximándonos teniendo una mayor visión de lo que nos vamos a encontrar cuando toque dar el salto al gran reto en 2018 son dos durísimas competencias dos durísimas competencias y el objetivo va a ser llegar terminar entero poder cumplir con el desafío por eso este no es un lunes más es un lunes especial y lo que voy a dedicar lo que voy a grabar desde aquí desde arriba de la bici quemando horas quemando kilómetros y quemando calorías con tal de poder prepararme de la mejor manera posible para poder estar en esos dos compromisos deportivos bueno en el compromiso del sábado donde desde ya como siempre digo están todos invitados si te gustó el videito dale un dedito para arriba te suscribís al canal le das a la campanita para que te avísen cada vez que publicamos un video de los que no vas a ver en televisión nos esperamos en el video de mañana queden con Dios cambio y fuera a la campanita y fuera me yo me mi 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 mi